En mayo continúan los buenos datos en el mercado de trabajo. El empleo aumentó en 200.000 personas y ya tenemos más de 20,8 millones de personas cotizando a la Seguridad Social. Es la cifra más alta de la historia de España. Tenemos 1.650.000 personas afiliadas más que en enero del 2020, cuando empezamos a gobernar. En mayo hay más de 3 millones de afiliados que son menores de 30 años y 9,8 millones de mujeres. La cifra más alta de la historia de nuestro país. Más empleo y de más calidad porque casi uno de cada dos contratos son indefinidos y eso permite que la tasa de temporalidad en el sector privado esté en el 13,7%, la más baja de la historia, por debajo ya del nivel medio de la Unión Europea. Más empleo y, por lo tanto, menos paro que se reduce en casi 50.000 personas en el mes de mayo. Es un descenso generalizado que se produce en todas las comunidades autónomas, en todas las actividades económicas, entre hombres y mujeres y en todos los tramos de edad. Quiero destacar que el desempleo juvenil en mayo de este año está en su cifra más baja de toda la serie histórica. El paro se reduce mes a mes y en mayo se sitúa en 2,7 millones de personas. Aún son muchas, pero es la cifra más baja desde el año 2008. El paro se ha reducido en más de un millón de personas en los dos últimos años, pero aún es insuficiente. Sigue siendo demasiado alto. No nos resignamos. Tenemos que seguir reduciendo el desempleo, dando continuidad a las políticas que han demostrado su validez en estos años. La reforma laboral, la subida del salario mínimo y las políticas activas de empleo son instrumentos esenciales para acabar con un problema que arrastramos desde hace cuatro décadas.